Y sobre todo, un biólogo que es un genetista, el último para mí, el último que hizo toda una evolución, el segundo para Jean Drake, con los campos mórficos, que se está viendo todo el esquema típico de cómo se transmitió las herencias y las especias, porque no todo lo genético que se tenía, ya se comprobaron cosas que no se explicaban con esa teoría, no por imitación, sino que hay una transmisión de información que se interespecie y que se da por otra vida. Y con la genética actual se pudo comprobar algo de todo ahí. Y se está viendo que eso era como raro, que son estos campos de formación de toda la cita. Entonces, ¿qué sucede? Que en este enfoque que empieza a ver los efectos de los transgeneracionales en el sistema, empieza a despedigar más ahí y empiezan a aparecer otras cosas. Entonces, empieza a descubrir cómo está compuesto un sistema. Y encontramos cuál es la primera ley. La primera ley o el primer orden es el de pertenencia al sistema. Pertenecia al sistema, ¿qué es? Todo elemento de un sistema familiar tiene derecho, sí o sí, a pertenecer. Repito, todo elemento de un sistema familiar, todo integrado de un sistema familiar, tiene derecho sanitario, sí o sí, a pertenecer. Entonces, lo haya conocido, no lo haya conocido, no me guste, no me guste, me caiga simpático, no me caiga simpático, haya sido el turro más grande de la historia, un asesino, haya sido el lófago, homosexual, petizo, gordo, chancho, se murió, apenas nació, pertenece. Y muchas más cosas que van moviendo aquí, lo que pertenece al sistema. Cuando excluye, ya empieza un desorden y desequilibrio en el sistema de un mundo. Entonces, ¿el sistema qué hace? Como el sistema se equilibra solo, se equilibra automáticamente. Más allá de lo justo y justo, como sea, ¿cómo se equilibra? Se equilibra con los miembros más jóvenes del sistema. Cuando hay una exclusión en una línea general y no se reconoce ahí, no se resuelve ahí, eso pasa a las otras líneas generales, y así suele ser el sistema. Y pasa como muchas formas, nunca simplemente entendido así, sino que pasa con un establecimiento físico, con una locura, con un patrón de comportamientos, con una tristeza que se transmite, forma, pauta de relación, con una pareja, se ve que uno personal la tiene y no sabe qué tiene que ver con él. ¿Cómo se lo explica hoy? Porque no hay nada de hoy y de su vida que le vamos a justificar eso. O pasamos, una en dos, tres generaciones, cuatro, cinco, seis. Entonces, él empieza a descubrir también con esto, que es un aporte que se puede juntar desde este primer orden, que se va a juntar, que se depende de los libros que uno lea a él, y los discípulos en él, que este primer orden, que es el de pertenencia, viene asociado también con la jerarquía. O sea, junto con la pertenencia, descubre otra cosa, que los elementos de un sistema no tienen la misma jerarquía. Es que la jerarquía que tiene un sistema familiar es inamovible. Escuchen bien esto, porque vamos a trabajar particularmente sobre este primer orden. Yo le voy a dar a los tres, pero ahí vamos a trabajar subiendo. ¿Cómo será la jerarquía por la antigüedad de pertenencia al sistema? O sea, ancestros, abuelos, padres, hijos. Entonces, uno está siempre en una jerarquía menor respecto de sus padres y de sus ancestros. Siempre, siempre, siempre. Este es el principal desorden y más simple que hacemos en nuestras vidas, y que tiene consecuencias en todas nuestras vidas. No creemos padres de nuestros padres, mejores de nuestros padres, padres de nuestros padres. Y ese desorden que también ellos tienen que ver con esto, con su relación, provoca consecuencias en toda mi vida. Por supuesto, provoca consecuencias en mi pareja, en mi trabajo, en mi vida de la relación en general, y por supuesto, con mis hijos. Primero, desorden, ya. Les aclaro. Otro tema más para que quede claro de acá, a las diez veces. Todas las familias son disfuncionales. Todas. La suya, la mía, todas. Todas las familias son desordenadas. Todas. Para que no empecemos a ver si uno se siente malo. Así. Entonces, rompamos con el esquema de la familia ideal. No hay. Hay una familia por cada familia que hay. Ese es un sistema. Lo que sucede es que dentro de ese sistema hay ciertos órdenes que conviene a veces guardar, que no es necesario, porque si no, la vamos a pasar mal. Y no solo nosotros, sino que es decir. Entonces, pauta, guía, para esto que he dicho en otro curso y demás. Este modelo que tenemos, que nos atraviesa la familia Inca, es como un ícono para ponerlo, que nos identifica más o menos a todo. Es ese modelo que no existe. No existe. Aparte de una poquería, no existe. Es insoportable. Todos tan harmoniosos, sufrientes, se quieren tanto y malos no existen. El modelo propuesto, desde Tony y quien le saca, si te quiero que lo que os haga, ese es un modelo. Donde son todos rato jugados uno con lo suyo, ninguno se jode, no se pegotea, pero cuando necesario está. Son realmente abiertos, no son progres, que hablan de la no discriminación, son unos fachos, un arco terrible, un poco fácil de hablar, pero internamente no lo siento. Eso nos pasa con el 99% de las cosas. Entonces, esto es vacío, en alto. Ellos tenían a alguien como largo, que no lo quería nadie. El largo fuera, pero largo era alto, feo y grandote. Entonces, todo lo tomaba como un monstruo. Y era más bueno que el ácido, pero ¿qué pasaba? Nadie se le podía saltar, porque tenía una mano así, era enorme, cuando quería que hacía el pesto, todo lo quería faltar, porque pensaba que se nos iba a comer. El único lugar que encontró en algo, fue en esa casa. Entonces, ese es un ejemplo para pensar que se evolucionó. Más allá de la, 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 y todo eso. Porque la ideología está bien, pero por acá, estamos un poquito fuertes, tengo que trabajar con otra cosa. No digo que estamos con otra. Cada uno tiene la suya respetable, pero el tema es que no vamos a hacer algo con eso. Entonces, este es el modelo. Vuelvo a la intención, esta parte. Bueno, el tema de la jerarquía. Entonces, amigos, son de pertenencia, o sea, que todos los elementos que pertenecen, tienen jerarquía distinta, que es inamóbica. Esta jerarquía, que es el que tiene que los más antiguos son los más nuevos, llega a un punto que con los hermanos, los hermanos más sueles, con los más jerarquíes, con los hermanos menores, pero los hermanos a veces, porque poca diferencia de edad, cuando crecen y se hacen adultos, está planteada o desequipada. Y viene el otro tema, que es la relación entre pares, que es la mayor cantidad de relaciones en nuestra vida, que es pares con nuestros amigos, con nuestro compañero de trabajo, o con el vecino, o con la pareja, con la cual tenemos actividad, que ese es un tema. El tema, la pareja, surgen todos los sistemas. Todos los que estamos acá, todos somos hijos, sino como me dicen, el nombre de un hijo y una mujer. Todos. Y lo colocamos o no, no sé, haya tenido un accidente, mi vieja, y un espermatozoide, no tanto, y una gota que saltó, le entró la bombacha, y entró y nací yo, ese espermatozoide era el padre. Era el que yo he jugado. Así. Le digo así, el mismo producto es así. Entonces, a lo sumo, lo que la ciencia moderna hizo, fue sumarse, como un integrante más, en todas las cuestiones estas, vitro, y de interferencia fuerte, artificial, bueno, está, hay algo masculino, y hay algo femenino. Siempre, más la ciencia. Ya sea, con inseminación artificial, in vitro, que va a ser en un tubo, que saca el nombro, que lo fecundan afuera, y después con los anexos, vientre cedido, o que toma nombro de un donante, o sea, siempre, siempre, siempre hay nombre de una mujer, siempre, siempre hay un principio, femenino, masculino, siempre, eso es parte del sistema. Lo que sucede, es que uno pareciera que eso lo escuche, ¿no? Es un in vitro, y hay un donante, si es el espermatozoide, y el padre, de crianza íntica, como que es esto, digamos, acento, con yo toso, porque no puede tener hijos, ese hijo, hija, tiene su padre, pero bueno, ese hijo. La carga de información genética, sistémica, que ese chico tiene, chico, chica, en ese padre, que es un donante de él. Uno, cuando se adopta un hijo, ese hijo adoptado, no tiene ninguna de la información genética de nuestro sistema, que trae otro sistema. Yo les pido esto, que tengan paciencia, porque esto, para atrás, lo vamos a especializar, aunque parezcan, yo entiendo que ustedes lo entienden perfectamente, son más inteligentes que yo, no sé, no hace falta mucho para eso, pero bueno, pero aparte de eso, lo vamos a hacer especializados, para que viven sin qué es esto, lo vamos a poner acá, vamos a poner algunos que vinieron a otro curso mío, eso lo hemos hecho, y vamos a repetir, esto con personas, o sea, vos no se imaginen que no hace nada, vamos a poner representantes, como a A, el capital, el baño, la vida, el baño, no vamos a hacer todo el sitio de cómo es, si, de especializar el sistema, ¿está? Bueno, entonces, ahí aparece, con el tema de la jerarquía, los orígenes, y cómo viene este tema, de qué es lo que empezamos a incluir, a mí nos aparece el tema de qué pertenece al sistema, y qué es lo que incluimos, nosotros excluimos constantemente cosas, voy de los ejemplos más comunes, más acercados, hasta otros más serios, que tienen que ver con los tránsitos, generacional y cultural, por ejemplo, como le decía, una persona maternada, a una mujer, lo sorprende directamente, a ver si ni siquiera estamos en un marco de esto, o no lo tomamos en cuenta, lo cual no va a estar bien, pero bueno, ¿cuántos hijos tenés? Dice dos, ¿tuviste abortos? Sí, tenés situación de tener dos, tenés cinco hijos, y hay que ver en qué orden tuviste dos abortos, restituyó a tus hijos vivos, entonces, por ahí, tu hijo cree, de tu hijo menor, que es el segundo hijo, y es el cuarto, de cinco, no es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, una mujer, también abortos que no sean voluntarios, por pérdidas, también, entonces, uno los excluye, porque es una situación dolorosa, porque es difícil, porque no me pesa, amoralmente, porque no significa para una mujer que pone su cuerpo, y toma la decisión, porque es así, la última decisión de hacerse un aborto, es de la mujer, y más allá de que lo discutamos, vamos a tener discusiones políticas, filosóficas, lo que sea, solo ustedes saben lo que significa pasar por ese momento, y esto no es ni una sanción moral, ni nada, simplemente es, cuando uno reconoce, integra el dolor ese, y lo deja que realmente circule, y de ese dolor, va a ser algo transformador, sino lo que queda, es una culpa silenciosa, venenosa, que queda con el tanto sufrimiento, con efectos enormes, para la vida de esa mujer, esto tampoco es nuevo, hay rituales africanos hermosos, para sanar el diente de una mujer, o sea que esto no es nuevo, nosotros lo sabemos hace tiempo, y hace mil de ellos, atrás no había el mismo contexto cultural, ni la misma sanción, que podía tener hoy, digamos, en la iglesia, con nosotros vivimos infinitos, pensamos que todo el mundo, los aportes cristianos, la iglesia católica, con todo, todos estos, tienen unos años, vienen conocidos, pero había otras cosas, y esto también estaba visto, entonces, ahí hay un punto, de las exclusiones, más otras, muy común también, y más que nada, ustedes no sabrán por sus alumnos, pero conocimos, por su espacio utero, mi mamá, con mi papá, no sé, le estuvieron a mí, mi viejo se fue, nunca más lo vengo, no, así que yo no, no tengo papá, mi papá, si ese señor, el quinto, no me mató a otros cuatro antes, pero con ese señor, con el de quinto, lo tomó con mi papá, bueno, porque tu papá, para que no lo haya visto nunca, y como bueno, te haya querido hablar de él, es parte de tu sistema de siempre, porque no tiene esa información de él, es así, y hablo con él, ejemplo de esto, se lo tengo cercano, tengo un cuñado, un cuñado mía, un ex, bueno, era un cuñado, un cuñado mía, porque ahí yo estaba, yo estaba junto, y este hombre falleció, hace dos años, un año antes de que se muera, recibe un llamado, que tenía un hijo de 38, mi sobrino, recibe un llamado de otro hombre, que nunca le hablé, y le dice, yo soy hijo tuyo, tengo 40 años, me enteré ahora, no estuve enterada, porque mi mamá nunca me quiso decir, que no había tenido un hijo como vos, él no tenía la misma información, bueno, y lo conoció, y dijo este, que jamás había tenido una gente que recibiera información, porque esta mujer nunca le había dicho, no, una historia que no es una manera rara, se queda embarazada, una relación que había tenido con él, un tachanou de 4 o 5 meses, el que fue a lo llevaba, no van a quemar, ya se hace falta de por nada, no hay que estimar, y viene, y ella se quedó ahí con eso, y quedó embarazada, y no pudo. Él, al tiempo se casa, él tiene a su hijo, con el que convivió, con el que convivió, y digamos aparece este hijo, este hijo vivía en Antonio, viene acá, y quería ver un tema, aprovecho con el acción, y quería trabajar el tema, de sus amigas, y dice una identidad, viene acá, se conecta con él, con los que conoce a nosotros, se incorpora, se llama bienvenida, y lo llega a acompañar, hace la ADN, a la 99, o la 99, y lo asombroso, que les quiero acotar con esto, jamás tuvieron contacto, y si yo tengo que reconocer, cuál es su hijo de él, mira de este, y con el otro. Increíble, insostenible, insoportable, lo parecido a mi cuñado, de cómo se mueve, se para, la verita, ahora, jamás se conoció. Kundera dice, en el insoportable, de verdad, que el personaje de Tomás, no quería tener hijo, que era un médico, la esposa, no era, entre otras cosas, el personaje de Tomás, tenía muchísimos matices, Tomás y Teresa, pero de Tomás, que era un médico, y dice, tuvo un hijo, pero no quiso reconocerlo, y él explicaba, por qué no quería hijos, y dice, porque no soporto, ver mis gestos, en otra cara. Bueno, entonces, con esto, empezamos a romper, mucho de todo, y los, todos los patrones, de la transmisión, de la información, de la especie, y de la genética, por sobre el contacto mensual, o por la convivencia, que viene acá. Está, es importante eso, pero hay muchísimas, otras cosas, y muchísimas, es una cosa más, mucho más fuerte, que uno, puede reconocer cuestiones, que por ahí, cuando uno, si tiene, si tiene información, hasta vocaciones, que tenía que ver, con el preguntante de la huevo, porque no somos originales, y no solo tenemos información, que nos viene, rasgos parecidos, y todo eso, que tiene que ver, de dónde venimos, no somos individuos, aislados, somos parte de su sistema, es otra, la realidad de la naturaleza. todos los que estamos acá, cada uno, los que está acá, son por lo menos 750, como mínimo, o sea, no están los tres, son los, están ustedes, sus padres, estén vivos o no, y ahí hay otro tribunal. Otra cuestión, que descubre, ejemplo, miembros del sistema, no son, bueno, de otra generación, se va a ser, no son los que están vivos, sino los que están muertos. no son los que están vivos. Entonces, uno lo sigue, se va dentro de sí. Entonces, también, incorpora toda esta, la dimensión de la gente, la gente, se sigue acercada, conocida, y tal. Y en el tema cultural, voy de, lo más simple, como decía, estas, 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 inclusiones, que uno puede hacer, por un enorme pareja, porque uno, también lo que uno dice, descubre, que los miembros del sistema, o sea, los hijos, con los padres, con sus ancestros, tienen lealtad inconsciente, sacrificial, o sea, los hijos, dan la vida por sus padres, inconscientemente. Se meten en lugares del sistema, ahí donde, una generación no ve algo, los más jóvenes van y se meten ahí, para hacerse cargo de eso. Por supuesto, que uno lo responde, y es un desorden, que provoca, todos los padres, y de que tenemos la parte. Esta lealtad, hace que un hijo, no pregunte, o sostenga el discurso, de la madre, o el padre, de que él, no puede hablarse de esa madre, o que se excluye de esa madre. Es muy común, desde lo más obvio, en una separación, que los chicos sienten, sufren. Ustedes dicen, bueno, los chicos, los padres, se perten, por supuesto, porque, porque uno, en su corazón, a sus padres, los va a llevar, todos la vida juntos. Es así, porque uno hace eso. Otra cosa, es que los padres, no pueden vivir como pareja, porque va a llevar tiempo, así que nada. Pero para un chico, es así, un chico, un chico, un niño, niña, es así. Y va a ser así, hace 50 años, porque en algún lugar, uno no sigue teniendo los otros, después, uno tiene, no puede estar otros. O sea, siguen siendo mamá y papá, siempre de uno. Esto es lo que quería aclararles, los hijos no se separan. Esto no alinean nada, no hay que transitarlo, lo que pasa a los chicos, porque los acompañan. Pero ahí es el tema, mamá y papá tuyo, como hace siempre. Y aparte es otra cosa, el comunismo, la noticia que ya, la madre de uno se hablaba, con esa persona que uno tuvo hijos, que está vinculado para toda la vida. Para toda la vida. No como para hija, pero así como padre de los, o padre o madre de los, y como yo, que habían tenido el mejor día. Como una, porque cada una vez, si dijo hija, lo va a ver a él, o lo va a ver a ella. Es así. Entonces, la gran confusión que se hace, es que uno se separa, y a veces se separa, o intenta separarse de los hijos. Y los hijos, toman esta confusión, entre otros, y toman parte, por algunos de los dos lados, como son reales, y entonces toman la separación, en hijas, mujeres. Es muy común esto. En hijos, los menores, a veces también, pero se ve mal, con las hijas, mujeres, que toman la infidelidad, que toma el padre, como propio. Es más, yo he tenido casos, constelaciones, donde la hija, hecha al padre, porque le fue infiel a la madre. Y encima, con esto, un orgullo, mujer grande, ¿no? Entonces, yo le digo, perdón, me parece que acá hay una confusión. Ella le fue infiel a tu papá, no a vos. Él es tu papá, no es tu pobre. Y no hablaba con su padre, si era 20 años. Y esta chica, que vino por una consulta de Mendoza, con un problema con su hijo, que estaba involucrado con esto, se hizo un trabajo muy intenso, que ahora no vale la pena, porque no hay mucha información, y después, por ahí, en algún momento, como ven algo de eso, donde, sí, sí, el sistema de ella, se pudo acabar, igual, ella no había manera, porque ella no podía, ella estaba por encima de su papá, pero igual, se trabajaba con el sistema, al nene, sin oscuro correo, de ese espacio que estaba, al chico, con el tiempo, me fue mejorando mucho, y al tiempo, lo entero, porque ella se fue ofendidísima, conmigo, porque era claro, que ella no podía, resolver, la necesidad de estar con su papá, el amor que sentía, con su papá, con no perdonarlo, porque había hecho, de una manera confusión, que se vencía a ella, y ella, como había erigido, toda su vida en esto, ella se había armado, como una mujer fuerte, y madre, desde que fue, la que tomó la rinda, en su casa, y sostuvo a su mamá, y yo a su papá, que era muy fiel, entonces, claro, alguien sostenerlo esto, el asunto era, esto no es, entonces, cuando ella se fue ofendidísima, conmigo, ¿qué pasó? cuando mueve el sistema, no es una persona sola, que consulta, el padre, se comunica con ella, después de 20 años, y el padre le va, a ver, eso me entero yo, porque yo, trabajo con un centro, que hay psicólogos, y psicomotricistas, que atienden a esta gente, y nosotros, no sé cuál, entonces, hacemos la constelación, es que no es una terapia, sino que ayuda, que ven y están los terapeutas, para ver cómo sigue el tiempo, ¿no? que pasó unos meses, y qué reacción tuvo esta, tuvo esta señora, se enojó más conmigo, pero fíjense, las tienes a su padre, se enojó jamás, no supe ni querer, ni hablar, ni nada, porque se dice que yo era un, manipulador emocional, entonces, claro, se armaba, también, ni supe, ¿qué es esto? hablar, se suma acá, hablando, y él, este llama, después de 20 años, y se pone en correcto con sus miedos, y esto, esto hizo que el D.N. se mejore de una forma enorme, pero ese no podía soportar, y llevará un tiempo, nosotros, nos sacrificamos, porque la tenés razón, esa es otra cosa, y uno, y esto es algo que también, yo se los tiró, porque igual es una palabra que nos va a acompañar varias palabras, en todos los enfoques de acá, que es humildad y respeto, y ser humilde, es el que uno pueda bajarse de ciertos caballos que uno tiene, aparte es para uno, ¿no? y si uno se da cuenta que siempre explicó su vida por este lado, y después resultó que no iba, y uno está mejor con eso, ¿por qué no probar? pero sabemos que cuesta mucho eso, ¿sí?